El que está sufriendo es el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez, que se reunió con cinco secretarios de Estado del gobierno federal, entre ellos el secretario de Gobernación, el de Hacienda, el de Educación Pública, el de Marina y el de la Defensa Nacional. Ayer en el espacio de mi compañero Ciro Gómez Leiva, Yúnez reveló que se instaló una mesa de trabajo para tratar de resolver la situación financiera del Estado, además de que el día 2 de su administración va a tener una reunión con mandos federales para definir una estrategia en materia de seguridad. Obtuve el compromiso de que vamos a buscar entre la Secretaría de Agenda del gobierno federal y el gobierno de Veracruz distintas alternativas de solución al problema inmediato, que es pagar salarios, pagar aguinaldos y tener recursos para que el gobierno funcione, cuando menos en temas elementales, como el dotar de alimentos a los hospitales, de medicina, alimentos a los accesorios, gasolina para las patrullas.